Bienvenidos a clase, mis maravillosos matemáticos. Soy la señora Kaylin, lista para guiarlos a través de otra lección. Hoy compararemos la cantidad y los números de izquierda a derecha. Para la lección de hoy necesitarás tres hojas pequeñas de papel o tres notas adhesivas y cuatro de esas barras de 10 cubos que has estado usando. Pausa el video ahora para colectar los materiales y cuando estés listo para comenzar, presiona reproducir y comenzaremos. Hoy vamos a empezar con una fluidez divertida como actividad de calentamiento. Voy a decir tres números. Mientras digo estos tres números, vas a hacer círculos divertidos con los brazos. Cuando diga pip, te detendrás y dirás el siguiente número que sigue en el patrón. Vamos a practicar. Levanta los brazos y comienza a hacer círculos. Uno, dos, tres, pip. ¿Qué número sigue en este patrón? Cuatro. Creo que lo tienes. Empecemos. ¿Listo? Diez, once, doce, pip. Trece. Hagamos uno más. ¿Listo? Cuarenta, treinta, veinte, pip. ¿Eh? Diez. Vaya, eso realmente me ayudó a calentar. Veamos más de cerca algunos de esos conjuntos de números y veamos qué tienen de diferente. ¡Uh! Mira los conjuntos de números en los que trabajamos. ¿Qué notas de ellos? Hmm. En un grupo contamos de uno en uno. En el otro grupo contamos de diez en diez. Veo que uno aumenta y otro disminuye. Déjame ser más precisa. Señora Kaylin, ¿qué significa aumentar? Usemos nuestro lenguaje matemático para explicar lo que sucede cuando los números aumentan. ¿Quién recuerda esas palabras que la señora Curry y la señorita Duckey nos enseñaron para cuando comparamos números? Era más que, menos que, igual a. Lo tienes. Las palabras son más que, menos que e igual a. Usemos algunos de esos para comparar los números en nuestra pantalla. Podemos decir que este número es menos o más que este número. Señala el botón que es verdadero. ¿Es más o menos que? Si señalaste menos que, estabas correcto. Diez es menos que once. ¿Qué pasa con los próximos números? Elige qué palabras de comparación son correctas. Once es menos que o más que doce? Sí, once es menos que doce. Digamos toda la secuencia y usemos palabras de comparación al comparar cada número del conjunto. Diez es menos que once. Once es menos que doce. Doce es menos que trece. Hmm, ¿saben lo que acabo de notar? Cuando usamos palabras de comparación, leemos de izquierda a derecha, al igual que leemos una oración. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Lee esta oración. El gato es grande. Leemos nuestras oraciones de izquierda a derecha. Y hacemos lo mismo cuando comparamos. Veamos nuestro siguiente conjunto de números. Empezamos por la izquierda. Hmm, estos números están en un orden diferente. ¿Qué palabra usaremos para compararlos? Recuerda, empezamos por la izquierda con cuarenta. Cuarenta es... Cuarenta es menos o más que treinta. Ahí está. Cuarenta es más que treinta. Cuarenta es más que treinta. Treinta es más que veinte. Di el último. Veinte es más que diez. Hoy vamos a leer las comparaciones de izquierda a derecha, tal como lo hicimos. Usaremos nuestras tarjetas de comparación para ayudarnos. ¿Tarjetas de comparación? Espera, tenemos que prepararlas. Adelante, agarra los pequeños papeles blancos que trajiste y los usaremos durante el resto de la lección. Pausa el video ahora para escribir más que, menos que e igual a en sus tarjetas. Cuando estés listo, presiona Reproducir y usaremos esas tarjetas para comparar. Tenemos nuestras tarjetas y ahora estamos listos. Adelante, recoge el marcador y en la pizarra escribe trece en un lado y veintitrés en el otro, así. Ahora, quiero que modeles trece con los cubos o los dibujes con decenas rápidas. La señora Kaylin va a usar sus cubos primero. Si no tienes cubos, continúa y dibuja decenas rápidas para representar trece. Excelente, hagamos lo mismo con veintitrés. Ahora vas a usar esas increíbles tarjetas de comparación que escribiste. Coloca la tarjeta correcta debajo de cada una. Déjame mostrarte un ejemplo. Sé que trece es menos que veintitrés, así que pondré la tarjeta de menos que debajo. ¿Qué hay de veintitrés? Veintitrés es menos que o más que trece. Es más que. Así que adelante, pon esa tarjeta debajo. Leamos esto de izquierda a derecha. Diríamos que trece es... Trece es menos que veintitrés. Sí, es menos que. Sigamos y moveremos esa tarjeta entre trece y veintitrés. Eso fue divertido. Quiero hacer un poco más. Adelante, borra la pizarra y quita los cubos. Ahora les voy a dar un número representado de una manera diferente. En un lado, muestra tres decenas, cinco unidades. Hmm, un dibujo rápido de diez nos ayuda a averiguarlo. ¿Cuál es el valor de tres decenas y cinco unidades? Matemáticos, ¿qué número es ese? Oh, sí, treinta y cinco es correcto. Escribamos eso en la parte superior del dibujo. Ahora quiero que dibujes dos decenas ocho unidades. Matemáticos, ¿qué número es ese? Oh, sí, dos decenas ocho unidades es lo mismo que veintiocho. Sigamos adelante y etiquetemos nuestro dibujo. Haz coincidir la tarjeta de comparación correcta que muestra cómo se compara una cantidad con la otra. Voy a emparejarla si quiero que revise su trabajo. Así es. Deslicemos la tarjeta correcta en el medio. Lee la oración en voz alta conmigo. Treinta y cinco es más que veintiocho. O podemos decir tres decenas cinco unidades. Es más que dos decenas ocho unidades. Oh, sí. ¿Alguien más nota algo interesante sobre la tarjeta que seguimos usando? Siempre usamos la tarjeta de la izquierda. Eso es porque leemos de izquierda a derecha. ¿Necesitamos la tarjeta de comparación de la derecha? No. Para el siguiente, usemos una tarjeta para comparar los dos números. Borra el tablero y limpia los cubos. Para el próximo, quiero que todos usemos decenas rápidas para dibujar. Continúa y escribe treinta y cuatro en un lado de la pizarra y veintinueve en el otro lado de la pizarra. Ahora, dibuja decenas rápidas para representar cada número justo abajo. Pausa el video si necesitas más tiempo. Ahora, matemáticos, elijan qué palabras de comparación deben ir entre treinta y cuatro y veintinueve. ¿Cómo leerías esto de izquierda a derecha? Treinta y cuatro es adelante y coloca la tarjeta. Treinta y cuatro es más que veintinueve. Matemáticos, hasta este punto han estado comparando dos números. Ahora vamos a cambiarlo y usar muchos números. Vamos a jugar un juego llamado tendedero de matemáticas. Matemáticos, ¿ven todos esos números en azul? Se cayeron de mi tendedero. Hay un montón de puntos en la línea que muestran dónde estaban antes. Me vas a ayudar a poner los números en orden. Comencemos con veintinueve. ¿Dónde crees que pertenece el veintinueve en mi tendedero? Hmm. Bueno, veintinueve es más que veinte, pero es menos que treinta. Hmm. Creo que pertenece a este punto porque está mucho más cerca de treinta que de veinte. Probemos con otro. ¿A dónde pertenece treinta y ocho? Hmm. Bueno, treinta y ocho es más que treinta, pero menos que cuarenta. Oh, creo que pertenece a este punto. ¿Qué pasa con este punto? ¿Qué número crees que va aquí? Señala el número que crees que va en este punto. Veinticuatro. Sí, veinticuatro es más que cuál diez. Es más que veinte, pero es menos que... Es menos que treinta. Así que definitivamente pertenece a I. ¿Qué pasa con este punto? ¿Qué número va ahí? Sí. Sí. Siete es el único número que queda que es menos que diez. Excelente. Pongamos eso ahí. Eso significa que solo nos queda un número. El número que queda es catorce. ¿Por qué catorce va ahí? Hmm. Catorce va ahí porque es menos que veinte. Pero, ¿más que...? Es más que diez. Pongamos eso ahí. Bien, lo hicimos. Colocamos todos esos números que se cayeron del tendedero. Ojalá se queden ahí esta vez. Comparamos. Pasemos al conjunto de problemas. Los problemas que debes hacer es la primera página completa, el número tres y el número cuatro. Observa que la primera página entera tiene el número uno y un poco del número dos. No queremos que hagas todo el número dos, solo los dos primeros problemas. Trabajaste increíblemente duro hoy. Estoy muy orgullosa de ti. No puedo esperar a poder enseñarte la próxima vez. Que tengas un buen día. Adiós. Lo hace un buen día. Paso. Gracias. Gracias por ver el video.